muy buenas camperuzos desde el último parche 7.0 la única clase anti vehículos es la clase de ingeniero porque digo esto bueno pues porque son los únicos que llevan 3 c5 llevan también todos los lanzamisiles y también llevan minas anti tanque es decir llevan el pack completo además llevan esa granada anti tanque sé que muchos de vosotros os estáis quejando porque la clase de asalto que antes llevaba 3 c5 ahora lleva 2 y también la clase de recon también antes llevaba 3 c5 y ahora lleva 2 y muchos de vosotros os quejáis de diciendo bueno es que antes podía reventar los vehículos ahora los dejo tocados no los puedo reventar en este vídeo os voy a enseñar cómo ser más eficientes con esos dos c5 contra casi todos los vehículos vais a poder eliminar prácticamente todos los vehículos y es que lo único que tenéis que saber y bueno y luego hay que aplicarlo es cuáles son los puntos débiles de vuestros enemigos si va en un vehículo blindado el punto débil es el motor y dónde está el motor en la parte posterior del vehículo y fijaros aquí estoy frente a un t28 me acerco por la espalda con un asalto con sus dos c5 y con dos c5 acaba reventado igual pasa con este torr que también le colocó dos c5 lo de tono y también acaba reventado lo mismo ocurre con un volte fijaros me acerco con dos c5 de tono y también acaba reventado vamos a ver el aerodeslizador también con dos c5 de tono y acaba reventado y aquí tenemos el map también fijaros con lo grande que es pongo dos c5 y acaba reventado bien como estáis viendo incluso también con el wheel card pongo dos c5 en su parte posterior y acaba también reventado como estáis viendo estoy aplicando los c5 en su parte posterior que es la parte débil de los vehículos blindados y como digo en casi todos los vehículos vais a poder eliminarlos con la clase de asalto con dos c5 sólo hay dos vehículos blindados que no vais a poder destrozar con dos c5 colocados en su parte posterior uno es este brawler vehículo anti infantería y realmente muy duro y lo mismo ocurre con el ram lo hemos probado por activa y por pasiva y es un vehículo que necesitas ayuda más de dos c5 para poder acabar con él pero como os digo todos los demás vehículos y tanto el volte el map también los dos tanques el tor y el t28 y el m15 y también el wilka todo esto con dos c5 como habéis visto en su parte posterior acabáis de destrozar ese vehículo con dos de c5 bueno pues que tengáis claro que la clase anti vehículos ahora por excelencia son los ingenieros porque bueno pues porque lleváis las minas anti tanque y también lleváis los c5 y con todo eso podéis detonar cualquier o sea explotar cualquier vehículo tanto con las minas que es una trampa que podéis poner incluso podéis acercaros al vehículo y luego dispararle a la mina y eso detona cualquier vehículo y ocurre lo mismo con el c5 pero os tenéis que acercar mucho es peligroso la otra opción serían los lanzacohetes pero claro el lanzacohetes hace poco daño entonces lo mejor para ser eficaz con el lanzacohete como estáis viendo aquí es hacerlo junto con la granada anti tanque que le hace bastante daño y es que lo que estamos viendo aquí es el combo de la granada y tanque con los lanzamisiles y como estáis dando cuenta necesitas tres m5 para reventar este tanque y todo en su parte posterior que es la parte débil del vehículo y el vehículo bueno pues no creo que se quede quieto va a ser bastante más difícil que lo que estáis viendo aquí en el vídeo así que tenéis que tener esto en cuenta fijaros que también en el SRAW también necesitas tres lanzacohetes al igual que el que hemos visto anteriormente el M5 tres disparos y bueno que es mejor lanzar primero el lanzacohetes o antes la granada y tanque bueno pues tenéis que pensar que muchos vehículos colocan esa protección activa con lo cual a lo mejor es incluso mejor antes lanzar el lanzacohetes aquí estamos viendo el Javelin que ojo porque el Javelin solamente necesita dos disparos en su parte posterior hace bastante más daño pero claro el vehículo como os digo posiblemente ponga la protección activa intente huir entonces posiblemente se quede tocado y os sea bastante más difícil que lo que estáis viendo en el vídeo pero lo más eficaz es esa granada y tanque junto con el Javelin o con lo que estáis viendo el RPG que también de dos disparos y ojo todo en su parte posterior acabas reventando el vehículo bueno pues como veis lo que hay que saber son los puntos débiles de los vehículos si vais de asalto o de recon con dos T5 sois capaces de reventar prácticamente cualquier vehículo tanques más prácticamente todo y bueno si vais con ingeniero ojo combinad esa granada antitanque junto con T5 junto con las minas o también podéis combinarlo con los lanzacohetes ahora si vais con el lanzacohetes pensar también en las partes débiles del vehículo porque así lo dejaréis bastante más tocado creo que hay que tener conciencia de contra lo que nos estamos enfrentando que es un vehículo blindado y tenéis que pensar que tiene una parte débil y de esta forma seréis muchos más eficientes y mucho más eficaces bueno chicos agradecer enormemente que estéis viendo este vídeo agradecer enormemente el apoyo que me dais en los comentarios también por estar ahí sois realmente la caña de picaña y sobre todo toda esa gente que apoya incondicionalmente en el canal de youtube siendo miembros premium top y también toda esa gente en tweets con su suscripción y por acompañarme los días que hago directo sois realmente increíbles sois lo más chicos espero que os haya gustado el vídeo de la lexos ha gustado a la campanita para que os avise del contenido poniendo y suscribiros al canal es tu humilde canal que vosotros lo hacéis tan grande y me hagan peluzos nos vemos dentro muy poco mucho más del fin mucho competitivo bueno